No tengo la spike, no tengo la spike yo Los tres están aquí, 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 los dos, los que quedan aquí, en su base y yo man, también está ahí Los dos en su base, acá, siempre son Venga, que venga, que venga ¿Puedo ir atrás? El hombre atrás, ¿no? 70, ma Se edita, esta parte nadie... Sí, me llegó No tengo balas, no tengo balas Ya, que te haga el like, ya, ya Buenísima ¡Que acabo de ver! ¡Pelo se falló todo el cargador anómen! La cagasteis ahí, la cagasteis ahí Ahí, gigante Loco, loco O sea, Pelo falló, y luego fue piquear... Caracha y Pepe, y los cegó Villa, y luego Villa piqueó y murió Y luego... ¡Gracias! No, pero ya fallé todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!